Cuando Leonardo Ricardes empezó a producir vino por su cuenta en 2014, sus pies estaban muy lejos de México. En un principio pensé hacer en México el vino, pero como se fueron dando las cosas, me ofrecieron un trabajo permanente aquí en Nueva Zelanda. Entonces era la oportunidad de seguir aprendiendo. Aquí con tecnología supermoderna aproveché que me ofrecieron trabajo para seguir aprendiendo de la industria de enología en general. Ya estando aquí permanentemente dije, tengo que empezar, cuenta el ingeniero agrónomo y enólogo mexicano. Creada en 2014, Cielito ofrece tres tipos de vino de sendas varietales, Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc, cuya mejor manifestación en Nueva Zelanda se encuentra en Blenheim, localidad donde vive Ricardes, en el extremo noreste de la isla austral del país. Desde octubre pasado, su vino se distribuye por primera vez en el país en que nació, en la Ciudad de México, Puebla y Cancún, a donde logró mandar alrededor de 2.000 litros de vino de los casi 2.400 que produjo. De 2011 a 2017, la importación de vino de Nueva Zelanda a México creció de manera constante, hasta alcanzar los 732.000 dólares. Sin embargo, entre 2018 y 2019, entró en un bache al caer a 527.000 y luego superar los 779.000 dólares. Entre enero y agosto de este año, las importaciones de estas bebidas desde el país suman 406.000 dólares. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, se trata de uno de los 30 productos con mayor valor de exportación de ese país a México. Hasta 2018, el consumo promedio per cápita de vino en el país era de un litro al año, cifra aún lejana de los líderes mundiales como Portugal, Francia e Italia, donde promedian 62, 50 y 44 litros anuales, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino. En ese año, se consumieron arriba de 122 millones de litros en el país. No obstante, el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, Hans Backhop, confía en que el crecimiento del consumo de esta bebida crezca 40% en la próxima década. La meta de Leonardo es, en no más de un lustro, lograr independizarse para la producción de su vino, que actualmente elabora en la bodega de una amiga, donde procesa alrededor de 3 toneladas de uvas. Entonces sí, producir su propio vino en México, sueño que en Nueva Zelanda le habría supuesto una inversión de unos 30 mil dólares.